muy buenos días comunidad bueno 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 pues como digo en el título esto va a cambiar tu vida es seguro y la de todos y la de mucha gente pero os voy a explicar cómo por qué y con un ejemplo además de experiencia propia desde la bat cueva para todos comenzamos bien bien pues aquí estamos en bat cueva o cripto cueva yo creo lo voy a llamar la cripto cueva no bueno vosotros ponerme en el comentario lo que más molido dejamos con la cripto cueva es que la habitación cripto la cripto habitación no me mola entonces cuando ya retransmita y empieza a hacer el otro desde el otro lado porque otra vez el baile de aquí vale pero cuando necesite audio que no me moleste nadie esas cosas pues bueno ya por inscripto cueva o lo que queráis ya lo vemos a ver cómo lo dejamos bueno bitcoin ha hecho un movimiento un primer movimiento sólo un primer movimiento vale tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo interesante nos ha roto la línea de tendencia de una hora la importante de verdad la que es de verdad importante vale es esta de cuatro horas que empieza ya está siempre empezaría a decirnos algo de verdad uy el teléfono vamos a cortar lo que si no entre el canal de telegram al que estáis todos invitados ya tenéis aquí bajo el enlace podéis entrar está abierto a todo el mundo o sea no no hay ni cripto experto ni nada si hay gente normal y corriente como todo el mundo que aprendemos unos de otros y todo el mundo aporta cosas la verdad que es súper súper interesante cada día más cada día más el canal privado ya es otra historia para las señales pero bueno es otra es otra historia aparte lo importante el canal público que está ahí para absolutamente todo el mundo bueno el otro también está para todo el mundo no tiene más que hacerte miembro del canal tienes ahí debajo del botoncito miembro del canal de youtube tiene una cuota y a toma por saco y accedes a todo pero bueno sea depende de eso ya es cosa de cada uno lo importante el público porque ahí todos aportamos absolutamente todos en el otro aportamos mucho también pero pero somos un poquito menos somos pocos pero cojonudos como digo yo bien importante vale lo que decía la línea de cuatro horas es cojonuda es muy buena y es la que necesitamos atravesar para ir a la máster vale ahora importante de verdad o sea tenemos esta primera que la acabamos de romper esta siguiente que la que tenemos que romper para llegar a nuestro primer objetivo y esta otra que vemos aquí que es la madre del cordero vale estas estas la realmente importante pero bueno la que nos dice un primer movimiento interesante la intención más fuerte y ya sanidad total sanidad a tope sanidad bueno esto no terminado o sea aunque haya mucho imbécil y mucho el presidente del gobierno diciendo que bueno que esto ya no pasa nada que sea sólo vacunarnos y ya está esto no ha pasado o sea que cuidaros y tener de verdad yo hace un año mucha gente me decís porque el canal no tiene más seguidores está yo hace un año estuve muy mal muy muy mal y no es algo que no exista ni es algo que vale entonces tener cuidado hay mucha gente que tiene gente muy mal yo tengo un tío mío ha fallecido por kobe hay mucha gente que está pasando lo mal así que de verdad cuidarse cuidados mucho bien continuamos bueno las dos resistencias importantes que tenemos en cuanto a tendencia y las que tenemos muy importantes en cuanto a horizontal la primera está en los 51 300 vale que es esta zona de aquí que ya fue en su momento vale tenemos que pasarla para poder ir a por este primer objetivo que tenemos y posiblemente pasar ésta significa significará pasar también esta línea de tendencia posteriormente nos encontraremos con ésta tendrá un retrace vale ya veremos ahí si podemos mejorar posiciones que tengamos y demás y y y después una vez pasado esto ya podremos ir a por esta línea de tendencia pero además fijas que fijaros vale aquí tenemos una resistencia también interesante y o bitcoin empieza la semana muy fuerte o la termina muy fuerte porque ahora mismo el ir a la zona de 51 no es nada no es nada porque porque los futuros cerraron en 50 190 con lo cual ese pequeño impulso ya de que vamos a ir hacia arriba cualquiera que aproveche este trade bien vamos hacia arriba cuando llegue a 50 y poquito 50 200 más o menos están 50 190 pero veréis cuando llegue un poquito antes ahora otra tontería hacia abajo luego vamos que hará la gente vale son así cabroncetes el resto de mercado está bastante bastante bien hoy lo que decíamos en el teleno que estabais ahí comentando que bien levantarse por la mañana y ver el mercado verde y encima el domingo o la mayoría la mayoría no tiene que ir a trabajar pero hay otros que sí así que un abrazo a todos y mucha fuerza a todos los que hoy están trabajando bien pues con estas cosas claras vamos a hablar de algo que es yo creo que es bastante importante no que decimos que he dicho en el título esto va a cambiar tu vida esto cambiará tu vida es seguro por qué digo esto y por qué lo afirmo primero porque bueno sabemos que es un cambio general en la economía que se ha producido gracias a muchos equipo locos yo todos vosotros y mucha gente que todavía queda por entrar muchísima mayoría de hecho la mayoría todavía queda por por conocerlo no por entrar por conocerlo entonces yo voy a poner un ejemplo vale conmigo yo no llevo en las criptomonedas como mucho dicen no no yo es que yo soy la polla yo en 2011 ya estaba en bitcoin no no en 2008 yo ya estaba en bitcoin yo lo inventé prácticamente o sea no es verdad eso es es que hay cada trolas que es tremendo pero hay yo llevo cinco años en bitcoin vale puede ser mucho puede ser poco no sé la mitad de su vida pues cuando empezó de verdad a moverse esto un poquito primero del 17 la realidad es que en 2012 claro me dijeron oye por qué no ha visto este proyecto tal 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 no me dijeron por qué no compras bitcoin o no 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 ha visto este proyecto por qué no le echas un ojo a ver qué te parece tal pues yo estaba yo siempre estoy estoy metido en todos donde donde hay dinero ahí estoy porque porque la vida es así es decir no yo no no soy conformista yo creo que como la mayoría de los que estáis ahí si estáis en cripto es porque veis una oportunidad y no os conformáis con lo que hay tenéis algo más un poquito aunque sea un ahorro aunque sea de luego el formato en que cada uno lo haga hold por cierto ya es hold it está en la que hablábamos la camiseta que hablábamos el otro día pues eso ahí está no importa el formato en el que lo hagas vale me da igual que seas holder que seas trader que seas una mix que cada uno tiene que sentirse en el mercado cómodo si te vas a sentir incómodo no lo hagas porque es una te va a destrozar tanto la cabeza como el bolsillo entonces tienes que buscar ese punto en el que tú te sientas cómodo bien entonces para mí todos los respetos al que haga una cosa del que haga otra si es que es tan buena es buenísima lo que no entiendo es el que no lo hace pero bueno yo vuelvo a vuelvo a mi historia es decir 2012 porque no ves este proyecto y bueno a ver qué te parece y lo vi muy por encima no le hice mucho caso vale dije bueno bueno esto es un rollo lleva la vida bitcoin dos años una cosa así de vida y tampoco no le presté atención pero porque no le presté atención porque en aquel momento con lo que ganaba no es que me sobrase es que me saltaba por el negocio se fue a la mierda no por mi culpa pero lo que pasa siempre tienen lo que tú no controlas mal asunto que es otra otra cosa de las que os voy a hablar en este momento la falta de control que es algo que viene el contexto en lo que viene todo esto entonces yo no le hice caso y pase olímpicamente y tuvieron que pasar cuatro años y medio largos vale hasta que dijera venga vamos a meter con lo para depresión no tenía nada que ver nada que ver en aquel momento mil euros ahora sería multimillonas y bueno si no lo hubiese vendido en el 20 o me lo hubieran sacado las ballenas sobre de todas a la igual la cuestión es que no le presté atención porque mi fuente de ingresos era tan alta que no necesita otra cosa y eso mismo eso mismo es lo que le ha pasado a las grandes corporaciones a los bancos a tal y han dicho esto es una mierda es total esto no sé qué esto no vale esto es aire ahora cuando ha venido la crisis se han visto en problemas muchos después muchos ya lo vieron vale pero cuando empezó a venir la crisis los que estaban posicionados son los que están llevando el gato al agua es lo mismo que en esta crisis económica los negocios que aguanten van a ser los que posteriormente se lleven el gato al agua esto es así entonces los bancos ahora se ven con el culo al aire muchos y dicen hostia pues a lo mejor no está malo no porque a lo mejor todavía ni siquiera crean en que la cripto economía vaya a salir adelante alguien alguien se traga alguien se trata de que versa hathaway no 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 está invirtiendo en bitcoin pero pero alguien se lo traga yo no me lo trago otra cosa es que diga bueno vamos a meter aquí algo aquí vamos a hacerlo a escondidas porque con las declaraciones que hemos hecho de la marinera como han hecho todos absolutamente todos han hecho eso ha empezado invirtiendo callos como putas en cantidades o por empresas terceras que no tenían que reflejarlo en ciertas cuentas donde a ellos se les levantaba la perdiz y a partir de ahí han dicho pues venga vamos a empezar a acumular por un mercado o tc es decir por detrás no afectando al precio del mercado hasta que se descubre que han comprado porque tienen que reflejarlo en sus cuentas entonces lo mismo que me pasó a mí que estaba cómodo y no necesita otra fuente de ingresos vale porque tenía suficientes fuentes de ingresos le ha pasado a los bancos a las empresas de tal y ahora pues la ostras como que la perdiz se marea un poquito y la cosa ha cambiado vale he conocido no sé no solamente en estos cinco años sino a lo largo de mi vida en años anteriores muchísima gente en el mundo de las inversiones inversiones de todo tipo vale tanto de las buenas como de las malas entonces hay algo en lo que me alegra y es que me encuentro mucha gente que estaba siempre metida en en rollos multiniveleros piramidales tal incluso algún líder qué ha dejado todo 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 porque claro cuando tú entras un sistema de ese tipo si eres líder ganarás dinero y si no vas a perderlo a lo mejor ganas algo a lo mejor lo recuperas pero los que vienen detrás ya sabéis lo que hay o sea y no nos vamos a llevar engaños no no yo es que en el mío vale yo sé que cada uno del suyo es es fan es profeta es todo es el mío es el único y es el mejor los demás son una mierda entonces cuando tú dices que los demás son una media pero el tío bueno tú y esta mierda como el de los demás así de sencillo es decir cuando tú tienes que tirar por tierra otro proyecto para que el tuyo sea el bueno mal vas muy mal vas yo digo qué habrá unos mejores otros peores pero si el proyecto es real real saldrá adelante y cualquier proyecto en el que tú tengas que meter una nueva persona es basura incluida la seguridad social pero yo sé que es la excusa de siempre no la seguridad social en la pirámide vaya que existe ya no dejéis que de verdad que esos líderes comecocos os lleven donde lo llevan y yo me alegro de que mucha gente haya encontrado en el mercado de las cripto monedas su liberación de ese mundo pero pero sigue habiendo miles de proyectos de ese tipo en el mercado de las cripto monedas y más ahora con las de fi ahora todos son de fi y ya han descubierto el mundo y otros son de minería y otros de no sé qué y otros de no sé cuánto que no que no que no se puede que no vale dejar de historias sé dueño de tu dinero cuál es la base de bitcoin cuál es con qué fin se creó bitcoin cuál es el fin principal aparte de la seguridad y de tener un medio de pago digital la seguridad no la seguridad y y el quitarse de en medio intermediarios que no hubiese terceros en la transacción es decir fulminarse a los bancos básicamente y no lo ha conseguido ni lo va a conseguir pero por otro tipo de poderes que hay detrás pero pero sí que ha comenzado una pequeña descentralización financiera una revolución esa revolución industrial de las que tantos hablan en sus proyectos tan maravillosos esa y la tienes en tus manos sin necesidad de que un tercero te lo controle que ya hablaremos de eso o sea creo que en el próximo episodio no el de esta noche vale está la tarde noche haremos un análisis a ver cómo el mercado pero si os quería comentar esto porque creo que es interesante y da igual que tú hayas venido de las finanzas tradicionales simplemente que hayas dicho hostis pues creo que puede ser una oportunidad para tener unos ahorrillos o seas un culo inquieto y ya no quiero ganar pasta de verdad bien o da igual o que vengas de donde vengas no importa esto ya ha cambiado tu vida a partir de aquí tienes un conocimiento que no es el 95% de la gente ya que eres la pera limonera empiezas a desarrollarlo y empieza a ganar dinero pero ten la paciencia vale los mercados que son tan inestables como el de las criptomonedas lo que te transmiten a ti es inestabilidad y es donde tienes que estar protegido no espérate porque porque soy una estabilidad que a ti te transmite puede hacerte errar vender cuando no debes comprar cuando no debes todas estas cosas que nos pasan factura a todos vale a mí me ha pasado facturas a mí el adaptarme del mercado tradicional al de las criptomonedas me ha costado más de un disgusto las cosas como son entonces el mundo no es tan bonito ni todo el mundo se va a hacer millonario con esto habrá gente que va de los que estáis ahí atrás escuchándome que habrá perdido mogollón ya que lo puede recuperar sí claro pero bueno necesitas un poquito de realidad una ducha de realidad que yo lo llamo o sea ni todo es tan bonito ni todo el mundo va a tener una casa super guay y que no que no que no que no que los objetivos de la gente son otros completamente distintos al menos yo creo que el mío y de la mayoría de los que estáis ahí detrás son los objetivos normales y corrientes que tiene cualquier ser humano que es tranquilidad lo que yo llamo independencia económica eso de la libertad financiera de tal eso es un peo eso es un peo que se ha alimentado para que nunca alcances porque no es alcanzable no existe la libertad financiera no la tienen ni los grandes magnates la libertad financiera son esclavos de un sistema todos que les toque más o menos un pie porque cuando ya tiene mucho y se repaque y aún así siguen 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 más 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 el poder porque eso ya no es dinero eso ya es poder es otra cosa es otro mundo es otro mundo entonces la libertad financiera por así decirlo es el poder y eso es otro rollo la independencia económica es decir la tranquilidad de si llego a fin de mes no tengo ese problema no tengo esa palpitación aquí en el pecho de que decir ostras cuando me jubile voy a tener no 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 más o menos lo tengo encauzado más o menos es triste no pero hay que buscar un equilibrio porque los que son de mi generación de los de primeros de los 70 finales de los 68 del 71 si lo ponemos a pensar nos quedan 15 20 años pero espero ser útil un poquito más no pero la realidad a día de hoy es esa y en 20 años 15 vamos a ir viendo cómo se mueren nuestros seres queridos alrededor de nuestra edad empieza la cuenta atrás y hay que estar ahí y yo soy de la opinión de que tenemos que ser felices hacer algo que nos apasione y estar en un equilibrio constante no solamente el equilibrio de la balanza de la mi cartera de que no sé qué nuestro equilibrio somos animales sociales necesitamos comunicarnos necesitamos que de alguna forma nuestra parte espiritual que la tenemos todo creas o no creas sino esto no es una cuestión de catolicismos cristianos musulmanes no tiene nada que ver con eso en nuestra espiritualidad interior como animales sociales sociales que somos nos nos impide pensar y decir joder es que yo soy simplemente un conjunto de moléculas unidas por el electromagnetismo y ya está soy pura química no soy nada más hay un alma detrás que hemos no sé qué hay y eso hay que equilibrarlo también vale entonces bueno el mercado está como está vamos a soltar una charla la tremenda espero que bueno que alguien les iba de algo sobre todo lo que quiero es que veáis que con mi propio ejemplo vale que yo desde en su día las criptomonedas porque los bancos las han diseñado no es no es que aparte ver a un enemigo ver a un enemigo es que no les hacía falta las empresas no les hacía falta situaciones si todo va bien eso es que ni lo miro y a mí me pasó y les pasa todos los días a un montón de gente ahí detrás tengo la planta para la cripto cueva vamos a ver bueno bitcoin ya hemos dicho vale primera primera prueba pasada pero bueno la interesante a mí la que me importa vale ya sabéis que yo soy de 4 horas y que necesito que el mercado esté un poquito más consolidado para decir venga así vamos a por esta vamos a por esta que es para mí ya os digo la que creo que es principal el volumen no es malo fijaros que para pesar de que ha sido sábado domingo pues bueno no no va mal no va mal está muy y está muy vigilante el mercado cardano muy cardano madre mía que bien está cargando la verdad es que estaba diciendo hoy presentado en telegram un análisis que hemos visto por ahí donde tengo que que si podía llegar a los 260 y ojo está en 240 y 260 está chupado está chupado vale tenemos un gol de pocket marcado en esa zona en la zona de 2 a ver lo ha tocado vale pero puede volver a tocarlo tranquilamente es una zona de compra en dos vale dice dónde llegará cardano bueno pues me estoy preparando un monográfico sobre cardano un monográfico actualización del que ya hice hace hace años no ha cambiado su base no ha cambiado pero ha evolucionado un mogollón lo que pasa es que cada no va a la chita cayendo va a este sus proyectos que van a tratar tratar se sigue manteniendo más siempre en ese top y papá papá rascando las cantoras que ando haciendo las cosas muy despacio y hay algo que cargando tiene que por ejemplo no tiene ter un por es con yo creo que con éter un ya empezamos a tener un camino más claro vale éter un va a servir para el control administrativo vale la mayoría de redes importantes que estaba se han creado dentro de ter un amplio han creado su propia red vale con sus algoritmos sus capas de seguridad todo y se han salido de ter un aparte que claro estar dentro de ter un hubo un momento en el que no ha sido de tener muy buena fama que se ha limpia un poco y eso sí pero cuidado seis ruidos de fondos que tengo a los vecinos que están haciendo obras y esas cosas el domingo día de bricola bricolaje entonces cardano cardano es bastante más potente que ter un pero 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 bastante más la velocidad a la que puede trabajar cardano es otro mundo vale es otra parte importante en la que se ha centrado y además mira fijaros ahora la cantidad de ter un inter 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 yo veo grupos de ter un en facebook de ter un por todos lados se parece que han descubierto el mundo y ter un ahora mismo cuando haces una transacción de cualquiera de sus historias o los vat que más van a andar de un sitio para otro o cualquier cosa te meten un palo que flipas y dijimos y desde hace años estamos diciendo vale que precisamente uno de los problemas que solventa la block chain es el coste de por transacción y no está metido unos palos que flipas en bitcoin ya sabíamos lo que había pero es que tiene un tela marinera y con la 2.0 yo veo que no se resuelve eso porque porque claro es que se me ponen los mineros en huelga anda coño pues a lo mejor para para lo que son ciertas cosas no tenemos que depender de mineros yo no digo que la huelga sean buenas o sean malas a ver los derechos de los mineros pues los entiendo que están con el pico y la pala ahí sacando los etéreum es un trabajo tremendo a que no es un trabajo tremendo que es una inversión y luego la deja ahí trabajar a claro hay que mantenerlo sigue requiere un mantenimiento pero no es un trabajo como tal es decir eres un inversor has invertido en equipos invertido en cosas pues como hice yo en su día y minetero pues si lo estuviera ahora el precio que está sacas pasta rapidísimo ahora que mi madre lleva diez pavos ya sacado con una puta tarjeta de mierda con una 1060 una gtx 1060 que tiene 70 años y ahí está mirando mirando el terreno y ha sacado siete pavos es tremendo flipante es que claro el precio que está al 4.000 ahora te pones a sacar y para ella no es nada pero dice es que hay que ahorrar hay que ahorrar muy bien entonces bueno cardano hablaremos del más largo y tendido ya ya veremos un poco su historia que por cierto he visto por aquí al subnormal número uno bueno los impuestos de argentina vale la cita obligados sin se informar de operaciones de clientes otra cosa es que lo hagan ya veremos que lo hacen los argentinos no les va a quedar más remedio a los que sean seis argentinos entonces está bien patrocinar un exchange de tu país pero a veces es mejor tenerlo fuera según marcó a los precios de que tonela reflejan cada vez más la demanda real si esto es cierto pero también hay ya sabemos que ahora mismo este lo que está haciendo es intentar pampear lo más tal pero sí que hay muchas gestas sabemos que están infladas o sea bueno de cuban pues lo de siempre carga no rompe la asistencia de dos dólares mientras aparecen señales alcistas para el precio de bitcoin lo que hemos dicho vale si si empezamos a cruzar esas líneas vale pues podemos tener pero muy bien nada se acerca a los dos y medio a dos y medio yo creo que en este rally tiene que llegar a cinco y creo que va a ser una de las monedas del año inclusive parte del que viene ya veremos a ver esto hay que estar echándole un ojo es un hall de toda la vida así que bueno cuando entré un cardano es como ahora mismo es como entrar en bitcoin sabes si compra cardano y yo digo dividir vencerás es decir mantén tu cesta equilibrada y con balance de las principales es decir para ver si me vas a comprar como hablábamos el otro día no recuerdo que tengo yo por aquí apuntados las las no sé qué moon estas las seis amigas es mundo eclipse tal pues eso no ahí no metas tu dinero para eso comparte unos carganitos o sea para estar a ver para tener ser millonario en pues como cuando hice yo la cripto moneda del ejemplo que hicimos en el canal para ser millonario en cripto coins prefiero tener 10 cardanos tan sencillo como eso soy se me ve oscuro puedo encender aquí sea buena si se ve a un poquito mejor entre creo que tendréis lo que os digo vale no vale de nada ser millonario en si va coin bueno creo si si no tienes carga no no tiene sentido si tienes carga no y tienes otras y dices bueno pues quiero probar ahí vale pero no metas todo tu capital nunca en una sola nunca ni metas siempre todo tu capital siempre ten un poquito de liquidez por poquito que sea por y por tonto que te parezca porque por cara ha hecho catapum bitcoin pues ahora es el momento decir venga pues en ese poquito que tenía y aunque sean siempre a veces los métodos y mejor un poquito bueno a esto de y lo más no pues ahora también se pasa a meter con ave o sea es un toque a cojones pero le interesa que ave baje y ya está bueno aquí dice una noticia de lo que yo llevo tiempo diciendo el número de billeteras de ballenas ha bajado un 16% desde febrero anda es que las están trincando esto se pensaban que se iban a poner de acuerdo con el resto que son los buitres de verdad o sea nosotros somos tiburones no somos huevos somos tiburones pero están los buitres y los buitres saben mucho de mercado y saben manejarte y tienen paciencia y tienen dinero para poder manejarte y pueden aguantar sin ningún problema tú que tienes ahí metido incluso cosas dinero que necesitas mal hecho muy mal hecho hostis y encima ahora te encuentras con una bajada y lo necesita y es que a lo mejor te va a vender en pérdidas para poder pagar el mes que viene eso cuidado vale cuidado hay que intentar cambiarlo intentar cambiarlo es mejor meter menos lo que no necesitas vale y de esa forma vas a estar más tranquilo que vas a ganar menos en poquito tiempo sí pero si sigues un patrón y si es una una que yo voy a hacer una estrategia es que realmente yo digo yo no sé estrategia estratega con lo cual yo no soy una estrategia yo soy un patrón de trabajo una forma de trabajo entonces si tú sigues una forma de trabajo que te que te va bien primero síguela no lo cambies pero si no te está dando resultado porque estás haciendo siempre lo mismo pues oye cambia ese algo que no estés que cambia 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 la forma de hacer las cosas si es tan sencillo como es decir hay que experimentar que experimentar cuesta dinero nos ha jodido nos ha jodido mayo pues claro que cuesta la pasta entonces bueno lo que yo decía que había muchas ballenas que estaban perdiendo dinero y que estaban dejando de ser ballenas precisamente por eso que son millonarios pues posiblemente claro han vendido mucho ahora no lo consiguen recuperar los precios que ellos pensaban que iban a recuperar ni hay esa liquidez porque una de las cosas que tiene y vamos a ver esto cuál era vale una semana de desafíos para el mercado el tonto más que haciendo el tonto y había por aquí algo que quería comentar antes de ir al otro lado esto por aquí pero vale ahora lo comentamos entonces bueno muchas ballenas han perdido han perdido su dinero y es tremendo sea es la realidad es aquí que nadie les va les va a hacer la ola si habéis sido unos cabrones durante mucho tiempo pues ahora os toca a vosotros pringar que tenéis mucha pasta sí pero hostia ahora tienes que comprar bitcoin más caro a que jode a que jode bueno es lo que hay bien un comentario sobre sobre la esta noticia de los desafíos para la la semana hablan bueno del tonto de más el señor mocos que está haciendo el tonto muchas veces pero para otros traders profesionales como plan b el bajón del precio del bitcoin no es señal del fin del ciclo alcista de la principal criptomoneda del mercado y lo que está ocurriendo es una corrección esperada por muchos analistas para lo que sería el resurgir de la criptomoneda de líder para alcanzar nuevos más económicos históricos en su precio efectivamente o lo vuelvo a repetir el señor más cuando habló el otro día y cuando el bitcoin se se fue para abajo el análisis ya estaba hecho ya habíamos analizado ya hemos dicho es que se baja y se va hasta aquí más o menos y ni siquiera ha llegado a donde hemos dicho que podía bajar le ha faltado un poquitito es que tengo compras ahí ya lo siento yo por los que estáis un poquito pero pero es que tengo compras ahí para entonces esto es lo que hay que atenerse a la realidad de mercado lo que tus ojos ven vale dejaros de tanto ruido tanta gente que dice cosas y tantas noticias son muchas veces de de gente que no sabe hacer la o con un canuto vale y fiaros más de lo que vosotros veis yo lo dije ayer no te fíes ni de lo que yo te digo vale fíate de lo que tú estás viendo de lo que tú estás sintiendo de lo que el mercado te dice bueno lo que estás sintiendo no pues estás un poquito cagado le ponemos a vender y pierdes en pérdidas pero se más más técnico y menos visceral entonces de esa manera podrás aguantar los avatares que el mercado nos tiene nos tiene preparados y es de verdad que es la misión que a mí me que yo quiero con con la gente con lo que yo llamo mi gente que es mi comunidad que soy vosotros por lo menos intentar quitar eso de en medio si quitamos si quitamos si tenemos un montón de vallas delante y vamos tumbando las al final lo que nos encontramos es decir hola pero si esto es la leche si es mucho más fácil de lo que nos han dicho y lo que eso tiene un camino evidentemente yo digo fórmate e infórmate y si estás bien informado luego puedes estar bien formado pero como estés mal informado estás jodido y hay gente muy 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 buena por ahí y libros muy 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 buenos que os van a ahorrar mucho camino en muchos cursos vale pero esto es una continua formación de verdad o sea no se para de aprender yo aprendo todos los días y de muchos de vosotros en el canal de telegram sin ir más lejos todos los días algo todos los días es tremendo es increíble eso como la de una buena comunidad entonces bueno bitcoin está pues eso esta vela de cuatro horas que le queda una hora y pico si termina así o incluso más arriba es genial pero necesitamos irnos a atacar esta zona vale yo creo que todavía nos queda volver a atacarla y caer un poquito de ella antes de poder ir más arriba llevamos un toque de los toques un toque de toque todo que es en cuatro horas bueno no está mal pero no se depende de cómo esté el sentimiento de mercado al tercer toque podríamos 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 pasarlo pero fijaros que nos ha mandado casi casi al mínimo que se hizo ese este toque entonces ahora eso sí este ese movimiento objetivos de ese movimiento siguen estando pues tenemos aquí nuestro nuestro gol de por así decirlo vale nuestro objetivo y el segundo objetivo lo están marcado en 55.000 vale entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué qué tal como marcar la resistencia que perfectamente y el soporte abajo perfectamente bueno en principio eso es lo que tenemos con bitcoin el par de terreno vamos a verlo por aquí tenía por aquí que th btc vale al cual le tenemos marcado una zona primera de reposo ya ha llegado a ella os lo dije lo dije que lo tendríamos más barato pues ahí está de momento primera primera parte conseguida a partir de aquí bueno el que lo haya conseguido y hecho un trade aquí pues bueno yo no digo en el mercado normal pero en futuros un 2 y medio al 10 es un 25 al 5 es un 12 no está mal esto es un rato parece en unas horas pero vamos a ver si aguanta bien esta zona y hace un rebote para arriba y vuelve otra vez a irse a fijaros que hemos perdido esta línea esta línea que teníamos dibujada aquí ha llegado ha hecho tope ahí está haciendo ahora de máximos entonces vamos a vamos a alargarla porque nos puede decir después vale en algún momento nos puedes volver a servir vale vamos a dejarla ahí siguiente línea de tendencia que tenemos que bueno que es la que estuvo cosiendo pero pero esta punto punto pues nos manda justo a este objetivo que teníamos marcado y no es una línea de tendencia marcada por casualidad esa línea de tendencia viene desde el principio que fue aquí una zona de soporte aquí se perdió fue resistencia 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 la pasamos se apoyó justo en ella se apoyó justo en ella y para arriba entonces no es tirar de aquí aquí o tirar de aquí aquí que ahora mismo tenemos estas que sí puede ser interesante interesante en tanto en cuanto depende del tipo de trading que hagas vale 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 que es la que puede frenar un poquito y hacer que se rebote hacia arriba entonces bueno como tenemos dos objetivos el primero está cumplido que viene aquí rebote hacia arriba fantástico por eso digo que siempre hay que tener estrategia para los dos movimientos que podamos hacer no es que se diga es que va a subir o bajar sí claro eso lo sabe que todos sabemos todos pero qué vas a hacer si hace una cosa o si hace otra tienes tus objetivos y si llega este objetivo que va a hacer para yo comprar vale ahora bien cuando voy a vender pues como tengo aquí una zona de resistencia vamos a ponernos en diario así la más que es tan antigua desde mayo del 18 que bueno que vuelves que la verdad es que es que bueno fue fue muy bueno luego lloramos mucho y aquí cuento pero 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 fue muy bueno las cosas como son hasta estas que ya hasta hasta las hasta las hostias la recuerdo con cariño porque como me han hecho aprender tanto en este mercado cripto es tremendo entonces bueno como tengo una resistencia vale y yo hago trading vale yo soy como yo soy un crossover puede por la carretera y por el campo soy todoterreno azul entonces vamos a ver que no hay que casarse con nada ni con nadie ni con ningún proyecto yo a mi me encanta la tecnología de unos y de otros pero que esto va de dinero esto no va de bodas vale ni de ser fanático de una cosa y de esto tiene que ser porque el lo digo yo no no sé que lo tiene que decir mercado de gestión tú vale de momento la vela diaria que está haciendo no es bonita vale pero bueno la cuestión es no como estamos ahora sino como termine en diario cuatro horas nos está diciendo que bueno que habrá hecho una paradinha en la zona que teníamos marcada que es que de momento la está perdiendo vamos a ver cómo termina y cómo de qué manera podemos adivinar si se va a venir hasta aquí tiene una zona de soporte interesante vale de varios ciclos de cuatro horas con lo cual a lo mejor otra paradinha puesta de aquí medio lo digo para los que quieran hacer compras escaladas vale yo compro en escala siempre y vendo en escala siempre porque porque como no tengo claro hasta dónde va a llegar no lo sabe nadie cuál es el punto exacto hasta dónde vas a llegar pues si tienes un objetivo más o menos claro vale ahí vendes dejas una parte un 25 por ciento un 50 por ciento un depende de los objetivos que hayas tenido y eso que oye que huele fantástico que se va para abajo si ya es ganado que más da pues en cualquier momento le pones un trailing stop si quieres o le pones un stop loss debajo de un beneficio que tú quieras como mínimo y punto porque hay hay exchange que no tienen trailing stop no lo hacen el trailing stop lo que hace ni más ni menos que seguirte a una distancia y si sube ese stop te va siguiendo y si baja todo se vende y ya está con ese beneficio entonces si tú tienes un trailing stop vas haciendo papá va subiendo a un 5% de distancia por ejemplo va subiendo un 5% papá papá pero claro qué pasa que vas haciendo así te hace pom te saca del mercado y sigue subiendo entonces dependiendo de la distancia del trailing stop pues bueno está bien no está mal pero bueno una vez que tú ya has cogido tus objetivos tu beneficio que más te da pues gracias un trailing stop que luego te saca de mercado pues te ha sacado pero si la estrategia más o menos la tienes clara va a sacarte en un punto a ver que esto puede volar pero va a sacarte en un punto en el que puedas decir ostras vamos a esperar ahora ya a la siguiente y no solamente la siguiente en etéreo o en bitcoin o en cardano es que es la 7 en tropecientas mil que hay es que hay tropecientas mil de verdad una a ver una más que otra no pero pero si tú tienes una estrategia de entrada y una estrategia de salida que más da que sea una que otra si funciona funciona así que bueno tener un bien bien cumpliendo lo que lo que queríamos no ni más ni menos me habéis preguntado y a gente para light coin exactamente igual bueno pues está igual haciendo soportito en la línea que tenía marcada a ver si vuelvo que hizo hizo aquí este amago de ir a romper esto es una declaración de intenciones que yo digo muchas veces pues ahora tiene fuerza de sobra para poder ir a vamos para arriba otro día sí señorito ya me alegro yo de verdad que light coin tire en lo que llamamos la plata digital verdad una bifurcación de bitcoin en su día cambió su forma tal más rápido es lo que no es comprensible que que desde el jardín que hizo ha sufrido una auténtica barbaridad barbaridad bueno tesla está subiendo por aquí el oro vale y repel no vamos a pared usb vale me estáis preguntando operó bitcoin operó dólares que tengo alguien que tengo liquidez si tiene bitcoin ya tiene liquidez de bitcoin pero tener algo en yo el día o en títer da igual siempre viene bien porque hay veces que nos interesa el par contra el dólar y hay veces que nos interesa el par con bitcoin a ver como norma general el par que te interesa es el de bitcoin porque si es la criptomoneda madre vale lo que quieres es tener más satosis para su revalorización tener más dólares o euros al final esa es la realidad pero juego por el camino es que un dulce no le no le amarga a nadie a mí no desde luego entonces tenemos pares contra el dólar estelar está muy bien esto sí que me alegro porque de verdad odio ya bueno ya sabéis que yo odio ripple y adoro estelar me parece pues eso que es el que debería estar reinando lleva una carrera bastante bonita bastante bonita contra el bitcoin vamos a verlo trabajo del todo en la x x l m fijaros ha roto la resistencia que teníamos marcada jojo 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 que ha salido de su zona de guerra toda esta zona que la ha tenido ahí hibernando es otra es otra de esas que acordado de lo que estoy diciendo cardano y otra estelar volverán no tienen que volver zk que la tenemos aquí a lo tonto a lo tonto está saliendo igual de su para que la gente quiere privacidad las ripple salas monero perdón igual fijaros que ha llegado a una zona ha tocado esa zona de máximos que teníamos en marcada ha vuelto el a la anterior y está ahí por encima de ella intentaba aquí hacer una banderita una banderita estamos en semanal cuidado que no estamos en diario estamos en semanal para ver el macro mercado de una forma importante un doble suelo de libro y patapum esto es muy potente y muy poderoso el tema de la privacidad y tener en cuenta que a medida que empiecen a pechugar ahora es igual que lo que decía ayer de los toques de fútbol a ver señores que ahora lo que quieren los equipos es que compren sus toques porque necesitan dinerito para empezar la temporada hay que hacer fichajes que si no hacemos fichajes a ver la luz que si no hacemos fichajes y ostras no vas a comprar tokens el año que viene porque dices hostia mi equipo es una castaña vale pero si hoy yo te vendo los toques resulta que con ese dinero tengo fichajes y encima no eres accionista cuidado porque es un detalle importante hay gente que es el sentimiento no como juegan con el sentimiento yo soy madridista yo soy del barça yo soy atlético voy a comprar tokens de mi equipo white estamos al final de la liga estamos al final de todas las madres y encima va a empezar una eurocopa estamos con ganas de porque porque encima llevamos encerrados un año y pico sin poder hacer todo lo que nos habla de las narices y ahora podemos hacer más cosas pero por favor con cuidado vale entonces ellos ya saben eso saben perfectamente tienen gente detrás que es buenísima muy buena haciendo el trabajo medio sucio no en ese aspecto entonces cómprame este token vamos a hacer lo que suba hay fomo detrás la gente lo compra y luego sacamos la pasta vendemos nuestros tokens para abajo hacemos nuestros fichajes pero no pasa nada porque todos los que se han quedado arriba que le den por culo porque porque cuando empieza la temporada o en la pretemporada que es donde hay que comprar esos tokens y aguantarlos la temporada de los principales equipos no tampoco de todos vale si ha habido fichajes por el camino y a lo largo del verano empieza a haber fichajes podemos empezar a comprar a lo mejor esos tokens porque ya lo pensamos basados en algo pero yo personalmente yo esperaría a que termine la euforia de eurocopa y demás vamos a ver dónde están vale lleva un poco tiempo en el mercado no sabemos cuál es su comportamiento pero digamos yo pienso que los ciclos van a ser ciclos de ese tipo ciclos de competición entonces si yo lo pienso yo no soy nadie entiendo que los que están en marketing detrás van a impulsar impulsarlo también para eso vamos a ver cómo se desarrollan vale entonces las monedas que son de privacidad como es monero y como este takash vale a medida que nos empiezan a inflar impuestos van a ganar valor porque la gente lo que quiere es que no se sepa dónde está su dinero y eso es una realidad eso es la verdad y si tú que estás ahí detrás me dices que es mentira engáñate tú porque lo que no quieres que venga haciendo y te quite lo que tanto esfuerzo te ha ganado y tantos disgustos tienes ahí detrás hay que pagar impuestos por supuesto que sí claro que hay que pagarlos pero joder se están pasando tres pueblos pero tres pueblos y los que nos quedan vamos a ver vamos a ver cómo cómo va todo esto por eso digo vale por eso digo que los que que yo digo ojalá tenga que pasar para un millón de pavos todos los años hacienda pero es que hace onda somos todos pero somos casi todos al igual que la justicia es igual para todos pero como dice el juez Karatayud uno para uno más igual que para otros entonces aquí pasa igual importante vale Monero y Zcast que ten en cuenta esas cosas porque son parte de la realidad de la realidad que vivimos bueno anda mira Bet que bien Bet está ahí a puntito a ver si rompe esa línea que tiene en diario y se va para arriba también puede ser que venga empieza a hacer así pum pum y se venga para abajo entonces tenemos ahí unas zonas este soporte de aquí primero esta mecha que hubo donde en todo este camino fijáis como intentó tirar para abajo y rápidamente o sea fijaros con que se fue a la misma zona y está en la misma zona en cualquier momento puede salir disparada se hace una banderita de toros ni más ni menos vale aunque veáis que aquí es un triángulo y que tal no ves que si yo tiro el precio desde aquí vale que es la realidad donde ha estado por mucha mecha que sea esto es una banderita no es un triángulo descendente vale eh que más teníamos por ahí en el trono la quiero ni perder Solana Solana dijimos que podía venirse aquí y tirar para arriba y no se ha llegado no ha llegado aquí y ha tirado para arriba está intentando pasar esos máximos pero como es una banderita de domingo vamos a ver como empieza el lunes vale a ver si no nos hace otra y nos hace una trampilla y pero igual es otro donde hay que estar o sea Solana hay que estar sí o sí Defis que importantes no Warry Defis y Mierdidefi de esas que venden por ahí de tengo un contrato inteligente que vais a flipar pero no ya yo también puedo tenerlo y cualquiera pero quien está detrás quienes son mis partners quien que eso es lo que vamos a ver de cada proyecto que vamos a ir analizando en los monográficos vale veis que en el canal hay muchos que antes lo hacía muchos y me lo estáis pidiendo continuamente y si no os preocupéis porque lo estoy preparando el paje lleva su tiempo a hacerlos sobre todo porque la información sea bien vale intentar ver en qué punto estamos y por qué tiene posibilidades de ir adelante o de no o no tiene posibilidad de ir adelante qué competencias tiene hay que en un proyecto para entrar en él y decir bueno pues me voy a casar con él y voy a holdearlo hay que ver muchos aspectos que más allá de los tecnológicos porque hay proyectos tecnológicos que son la pera como decía el otro día pero vi uno que era la leche y ahora no vale también hablaremos de la privacidad pero no de la privacidad de las monedas sino de la privacidad de nuestras claves otra vale entonces bueno el mercado está muy verde hoy muy bonito tenemos fijaros a pesar de que se ha metido con ave ahí está es que cuando el proyecto es bueno ya puede decir melón más lo que quiera bueno melón más saludos es que es un seguidor del canal no ilón sino melón está haciendo una banderita y banderita esta es la leche sí señor me encantan los mercados alcistas porque yo soy yo soy toro hay gente que es oso hay gente que es toro y muchos estáis indefinidos estáis por definir yo que soy toro u oso pues para eso os recomiendo el libro blanco del trading el libro blanco del trading lo leéis y vais a daros cuenta de que sois si sois osos o si sois toros yo digo no no yo quiero que suba el precio ya no tiene que ver con eso sí pero no vale entonces yo os recomiendo que es un libro que podéis leer os dejaré un link por aquí con el libro y a ver que sois nada más eso es cada uno cada uno lo tiene que descubrir está el mercado vaya vaya joder cuánto tiempo llevo aquí de vídeo no sé uff 50 minutos madre mía me he vuelto loco y he analizado una mierda joder bueno no voy a echarla entonces chao bueno espero que os que si os sirve pues fantástico bueno del lado de ganadoras y bueno de perdedoras los shorts de bitcoin vale están cayendo veis lo que ha pasado lo estuvimos viendo vale cuando los shorts han subido de esta manera nos fuimos al carajo cuando los shorts han vuelto a subir de esta manera nos hemos vuelto a ir al carajo ahora están empezando a bajar una mecha diaria que está abrazando a la anterior vamos a ver como termina pero si vuelven a caer nos vamos para arriba normalmente vale no siempre es así depende de como sea la mecha hay que ver compensar los largos y los cortos porque hay mucha gente que ve vamos a ponerlo por símbolo y lo vemos en un momento los largos y los cortos los largos bueno hay gente que no entiende todavía los que van en largo son los que quieren comprar en positivo hacia arriba y los que van en corto son los que compran en negativo hacia abajo vale quien apuesta hacia arriba y quien apuesta hacia abajo entonces tenemos a los largos que llevan 5 días creciendo poquito a poquito vale están ahí como hormiguitas están poco a poco creciendo y los cortos después de haber subido bastante de repente se están empezando a desplomar si os fijáis vale como norma general los cortos tienen más latigazos y más en un mercado alcista y los largos vale aunque tienen latigazos tienen zonas veis de que como poco a poco tienen zonas tienes todos latigazos por supuesto pero no están tú 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 vale aquí hay muchísima especulador aquí también porque esto es pura especulación pero veis aquí como bajar un poco a poco es varía un poco veis como las figuras aquí tenemos el cangrejo invertido una m una w al revés o como lo queráis llamar vale como las figuras también aquí funcionan vale ¿Cómo aquí un canal paralelo funciona? Funcionan también en todas las gráficas. No es una cuestión de una cosa u de otra. Hay que tener también vigilancia. ¿Por qué? Aquí hay una cuña. Si tiro de aquí a aquí. No sé, no sé. Si fuera una cuña, yo creo que ya habría caído. O todavía le queda otra subida de Bitcoin y luego un catamplón. Hay que vigilarlo. Por eso digo que esto va de muchas cosas. Pero bueno, tampoco me hagáis mucho caso. Vale, que yo estoy muy loco. No quiero decirle a nadie que se puede caer. A ver, este mercado, como todos los mercados, y más los que son muy volátiles, va de grandes subidas y grandes correcciones. Si no estás preparado para eso, hazte holder, quédate quietecito y ten en cuenta que lo que hayas metido es para X años. X años. O hasta que te haga falta. También pasa eso. A mucha gente le pasa eso que dice, bueno, pues no tanto, pero me hace falta. Esta es la marina. ¡Ay, se me olvidaba! ¡Y que ha hecho en 10! Se me olvidaba. Después de tanto tiempo, bueno, nada, lo digo por la noche. Lo digo por la noche, sí, mejor. Mejor. Es que... Sí, mejor lo digo por la noche. Porque es algo importante y se me ha olvidado. ¡Cago en 10! Lo tengo minimizado en un archivo de Word que me voy anotando cosas o copiando y pegando cosas que de que habéis dicho y tal. Y creo que era interesante porque hay una explicación de algo que dije ayer, que nos dijo, de aportaciones al canal, que dijo un seguidor, que creo que es importantísimo y hay que entenderlo. Porque muchas veces el interlocutor quiere decir una cosa y el que está detrás recibe el mensaje y coge otra. Y es donde tenemos que procurar no equivocarnos. Tanto los que hablamos, tenemos que intentar explicar las cosas de la forma más sencilla posible y no dar por hecho. Sobre todo no dar por hecho que la gente sabe algo. Y cometemos ese error muchas veces, que damos por hecho que la gente sabe algo. Voy a apuntármelo aquí. Pero para esto también lo importante es, como en clase, decía, seño, yo me lo sé. Pero había la mayoría no levantaba la mano. Entonces, ¿tú qué eres? ¿León o huevón? Pues pregunta. O sea, yo, de verdad, la pregunta más tonta es la que no se hace. Esa sí que es tonta. Entonces, preguntar, si da igual, si es que nadie ha nacido sabiendo. Yo no tenía ni puta idea de criptomonedas cuando empecé. Y dije, bueno, de momento vamos a ver, voy a comprar Bitcoin y a ver cómo va el mercado. Y a ver qué narices nace por aquí o qué sale. Y empezaron a salir criptomonedas y a ir... Yo decía, 500 criptomonedas de repente, de repente, ¿eh? Que por eso bajó tanto la dominancia del Bitcoin. Que si lo veis, o sea, es de flipar. O sea, porque ahora pensamos que está bajando. Pero es que, claro, la primera vez que bajó... ¿Dónde tengo yo? Ah, no, que lo tengo en el otro. Jorge. O sea, con las listas estas. ¿Vale? O sea, la primera vez que bajó. Podemos irsemanal para verlo. La dominancia del Bitcoin aquí. Esto es la creación de más monedas. No es nada más. O sea, al principio estaba solo Bitcoin. Venga, nace Ethereum. Y Bitcoin hizo plom. ¿Veis esta caída? Nacimiento de Ethereum. Que nacimiento. Y a partir de aquí... Entonces, ahora decimos... ¡Hala, lo que está bajando! No, no. Pero es que esta vez bajó muchísimo más. Y desde más arriba. El Bitcoin era Bitcoin. Ya está, era lo que había. Entonces... Era una locura. Y decías, ¿en qué bonito invierto? Y todos molan. Y todos tienen un libro blanco que es la leche. Están todos copiados. ¿Vale? La mayoría. No es el proyecto que es un poquito decente. Que empiezas a ver y dices... ¡Hala, es que esto ya no se parece a otros! Pero para eso hay que leer unos cuantos libros blancos. No copiar y pegar. Que vamos... Hay empresas que te hacen tu ICO si quieres. Y te cuesta cuatro perras. Bueno, vamos a esperar a ver este... Si nos dirigimos a los 50.200 a lo largo del día. Estamos aquí tonteando ya en 49.500. Muy cerca, muy cerca de la zona que empezamos a hacernos querer. Y decidimos Bitcoin. ¿Cómo te quiero? Tenemos que pasar a la línea de 100. O sea, que posiblemente choquemos con ella. Volvamos a apoyarnos en la de 50 para luego intentarlo. Y volver a ya a ver si nos acercamos más a esa resistencia. Empezamos a estar en una zona. ¿Veis? ¿Veis cómo aquí hemos pasado nuestra línea roja? Y aquí también nuestros puntitos rojos. Empezamos a hacer cuerpo ahí arriba. Es decir, empezamos a estar dentro de una zona de posible crecimiento. De posible subida de verdad. No de suelo. No de seguir haciendo suelo. Es importante mantenernos por encima de esa zona. Y si nos mantenemos por encima de esa zona... Eso significa, venga, que no vamos para arriba. Aunque estemos subiendo y volviéndonos a apoyar. Subiendo y volviéndonos a apoyar en esta zona. Pam, pam, pam. El precio va a seguir subiendo. Es una de las cosas que hay que interpretar bien en los indicadores. Con lo cual, mucha suerte a todos. Espero que os estéis tomando el vermú. Yo ahora voy a tomarme un vermucito o algo. Y esta noche nos vemos. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Bienvenida. Chao.